La ría de Bilbao ha protagonizado la historia de Bilbao y su entorno. En ella nació y a ella se debe su desarrollo económico y social. De hecho, gracias a su ría, Bilbao ya era puerto antes de la fundación de la propia villa, por don Diego López de Haro en el año 1300. En esta imagen puedes observar cómo era el cauce natural de la ría y los principales problemas a los que se enfrentaban los barcos. La barra de Portugalete, una especie de cordillera de arena submarina, el meandro de Baracaldo, los churros de la Beaga, que eran pequeñas rocas de fondo que se extendían un kilómetro, la curva de Lorrieta, sólo apta para timonales experimentados, y la vuelta de Aspe, que obligaba a navegar sólo con buques de escaso calado, sin contar con la falta de dragado en toda la zona. Con los años y tras diferentes obras, estos problemas se fueron solventando hasta llegar a su estado actual. Gracias.